El 9% de los monterianos transitan bicicleta a diario y Montería es orgullosamente la ciudad intermedia con más kilómetros de ciclorruta en el país. 30 kilómetros de ciclorruta como esta hacen parte de nuestra conexión verde. Queremos promover y felicitar a quienes usan la bicicleta como medio alternativo al transporte público. Queremos seguir incentivándolos y promoviendo una vida saludable al mismo tiempo que estamos construyendo una ciudad verde y sostenible.